Telecomunicaciones Quiero preguntar por esta situación que estamos atravesando como país que tiene que ver con la inflación, con los altos costos de insumos dolarizados que utilizan lo que tiene que ver con que se utilizan en telecomunicaciones un DNU 690 al cual principalmente la República Argentina lo han acatado pymes, cooperativas, no así grandes empresas que continúan judicializando este DNU que en cierta manera provoca un atraso tarifario y un reclamo para que esta situación pueda reacomodarse se dan dos aumentos por parte de ENACOM pero bueno se está calificando como insuficientes ante todo este contexto nombrado rápidamente que estamos por supuesto atravesando Te quiero preguntar si se está analizando desde el ENACOM, desde el directorio, alguna manera de de mejorar, de agilizar la readecuación de tarifas pensando también que hay cooperativas que bueno que están pensando ya en dejar de prestar el servicio En principio bueno un poco contextualizar la pregunta es decir en agosto del 2020 se dictó el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto el DNU 690 que declaró servicio público esencial y estratégico en competencia a las telecomunicaciones esto es televisión por cable telefonía fija y móvil e internet en ese contexto esa normativa este facultó al Ente Nacional de Comunicaciones al ENACOM a fijar precios tope es decir la declaración de servicio público esencial y estratégico tiene que ver digamos para hacerlo simple lo equiparó a la luz al gas al agua es decir servicios esenciales que la gente necesita para poder vivir hoy la pandemia lo puso de relieve pero ya venían siendo las telecomunicaciones venían siendo absolutamente esenciales para la incorporación de la gente del común de la gente a la vida cotidiana si se quiere en ese contexto dos temas tu pregunta es decir esta facultad el servicio público esencial y estratégico en competencia significa que el Ente Nacional de Comunicaciones tiene facultades para la norma lo dice claro teniendo en cuenta los costos de las empresas las ganancias de las empresas y la economía general del país o sea el interés de la gente porque hay que justamente el servicio público significa mirar a la gente en ese contexto el Ente Nacional de Comunicaciones tiene la facultad de fijar precios máximos en este caso es así y bueno respecto de los insumos la inflación es decir qué es lo que el Ente Nacional de Comunicaciones está haciendo ahora para fijar los precios y los reacomodamientos de precios digamos la política es una política general del país o sea del Ente Nacional de Comunicaciones si bien tiene que mirar los costos y las ganancias de las empresas también tiene que mirar el contexto en el cual se desenvuelven los servicios públicos gas aumento del gas aumento del agua la decisión de los aumentos no es una decisión no es una isla sino que se mira el contexto pero además tiene que haber un fino equilibrio es cierto lo que vos decís si los costos de las producciones de los insumos van a un ritmo y el salario de la gente va a otro eso es claro lo que tiene que haber es un fino equilibrio en los intereses de la gente es decir que no sea un servicio que no se pueda al que no se pueda acceder y tratar de en este contexto que es un contexto difícil ver como las cooperativas las pymes los pequeños que acatan la normativa puedan pasar este trance ese es un poco el contexto en el que se dan los aumentos ese es un tema con lo cual tratamos siempre de que las decisiones de los aumentos sean en un contexto general mirando la industria por un lado los intereses de los pequeños y medianos y también a la gente pero se está igualmente se está trabajando en ello entiendo que hay un pedido de Colsecor también digamos para poder cambiar un artículo claro hay dos temas es decir un poco para contextualizar también este año se han dado aumentos acumulados por el 73 y poquito 73 y pico por ciento en todo el año están previstos los aumentos de enero de diciembre en el 73 y pico por ciento Colsecor no ha planteado digamos formalmente una inquietud pero sí sé que ha estado conversando con algunos directores y ha planteado esta posibilidad de plantear la necesidad o la forma de aumentar comunicando al ente nacional de comunicaciones y si el ente no dice la posibilidad de que las cooperativas aumenten o quienes representan Colsecor aumente es decir la realidad es que el análisis como veníamos diciendo al principio no es un análisis solo de la industria sino que este tema de haber declarado el servicio público en competencia el servicio público tiene que ver con una mirada integral de la economía y para que sea gráfico es decir es lo mismo que el acceso al agua el acceso a la electricidad entonces no puede haber solo un análisis de la industria sino en un contexto general de la economía del país pero también hay que tenerlo en cuenta por esto anteriormente que te digo pueden desaparecer algunas empresas digamos o desaparecer en su totalidad o bien dejar de prestar el servicio o lo que sucedió digamos años anteriores y que después se fue compensando y que tiene que ver con las desinversiones digo porque al no poder recuperar tan poco no se pueden hacer las inversiones necesarias para prestar el mejor de los servicios y claramente es un trance este es un momento difícil de la industria y un momento difícil del país claramente de todos uno visto todo el contexto es difícil para la gente es difícil para la industria claramente lo que se ve esto se trata de que no se desinvierta se trata de que los de que los chicos de hecho de que los chicos digamos que los prestadores chicos tengan beneficios porque de hecho nosotros la regulación que estamos haciendo de la ENACOM es una regulación asimétrica claro de hecho las autorizaciones de aumentos siempre han tenido en cuenta y se han dado en mayor proporción a los chicos para que justamente para permitir la inversión y para permitir que los chicos también subsistan en este trance que son en definitiva los que regulan el mercado si nosotros en la provincia de La Pampa tenemos esa esa experiencia de que la cooperativa la CPI bueno hoy todas las cooperativas hay 25 cooperativas en la provincia de La Pampa que prestan servicios de telecomunicaciones esto en los últimos dos o tres años han sido prácticamente 15 cooperativas que se han sumado a estos servicios y sabemos el rol importantísimo casi la provincia de La Pampa es un ejemplo de esta de esta forma de que las cooperativas y las pymes fundamentalmente las cooperativas en La Pampa han regulado el mercado claramente han regulado y son las cooperativas digo o las pymes las pequeñas empresas las que siguen invirtiendo digo más allá de estos contextos desfavorables y de estas situaciones y son digamos las empresas concentradas de telecomunicaciones las que aumentan las tarifas a discreción pero no realizan inversiones no se fijan en sus abonados digamos también esas cuestiones que es lo que vos estás refiriendo nosotros tenemos esa es decir hoy me toca digamos cumplir un rol en una función nacional pero soy de La Pampa soy santarroseño y sé cómo funciona cuando hay algún servicio que se presta en la localidad que uno ve al que le pone el cable lo conoce al gerente lo conoce al que administra y le dice che mirá no me anda y digamos las respuestas son prácticamente inmediatas y hay una un feedback hay una conexión entre quien presta el servicio y quien lo recibe que no existe en otro lado es decir eso entonces eso y lo estamos viendo en el ente nacional de comunicación estamos viendo eso es decir a mí me gusta decir que es decir de la general paz para acá somos interior profundo Santa Rosa desde el pueblo más chico de la localidad más chica de La Pampa hasta la más grande es interior profundo y la realidad nuestra es básicamente es una realidad de todo el país más allá de la gran ciudad y la realidad nuestra es muy parecida a la realidad de los demás entonces ahí siempre tratamos de acentuar esto de mirar al interior mirar digamos dar respuesta y esto tiene que ver con esto de mirar a las pymes a las pequeñas que son las que dan respuesta en el interior del país y justamente hemos acentuado esta regulación asimétrica que te mencionaba puntualmente Alejandro cuando te referías al interior y también a la inversión por parte de las empresas prestadores de servicios hay una demanda muy grande en el interior sobre todo en las rutas rutas donde no hay señal de telefonía móvil tampoco obviamente señal de internet eso es algo de lo cual se está trabajando y también te quería consultar si hubo en algún momento algún reclamo puntual tengo entendido que Estrellas Amarillas estaba proponiendo esto que sobre todo entramos del interior entre pueblo y pueblo la pampa es inmensa hay lugares donde por horas uno va viajando y no tiene señal de telefonía varios temas ahí uno es digamos una cosa es la telefonía otra cosa es internet la telefonía los prestadores los convergentes o sea las empresas que tienen la obligación de prestar servicios de telefonía móvil en los contratos de concesión tenían la obligación al 2018 de prestar servicios de telefonía de última generación o sea 4G y un decreto del gobierno de Macri planteó la necesidad de que esto no se cumpliera hasta que no se limpiara el espectro con lo cual suspendió la obligación de que las grandes empresas tuvieran esta cobertura en el interior del país hoy está en discusión si pueden o no pueden de hecho las empresas como vos lo decís no están cumpliendo con esa obligación hay una en telefonía hay realmente una necesidad de llegar es decir si está nosotros desde el ente nacional de comunicación estamos viendo varios temas el primero para aquellas localidades hemos creado un programa para aquellas localidades de menos de 500 habitantes un programa lo creamos el año pasado seleccionamos cuatro localidades entre ellas una localidad de la provincia de La Pampa que es Pichihuinca para dar tecnología y servicios de telefonía de última generación 4G si la adjudicación fue hace dos meses y medio está planificado que Pichihuinca cuente con telefonía móvil o por lo menos habilitar el servicio a mediados de este mes del mes de noviembre y se está previendo y planificando es decir era una prueba piloto es en en Chaco en La Pampa en Misiones y visto esto esta posibilidad de que las empresas para las localidades de menos de 500 habitantes presten este servicio estamos tratando de ver si podemos seleccionar a tres o cuatro localidades más en la provincia de La Pampa para que pueda contar con telefonía de última generación localidades de menos de 500 habitantes ¿cuáles tienen pensadas? en realidad se está analizando técnicamente porque tienen que ver también es decir cumplir algunos requisitos localidades de menos de 500 habitantes tenemos unas cuantas si hay un listado en realidad hoy se está analizando es decir la selección va a ser a cortísimo plazo pero no lo tenemos definido todavía el Consejo Federal de Comunicaciones de la nueva ley de medios sobrevivió al gobierno de Macri se podría decir pero en la actualidad tampoco está funcionando ¿a qué se debe eso? recordemos que el Consejo Federal de Comunicaciones la ley lo prevé en funcionamiento junto al directorio el directorio tenía de la AFTIC o sea si bien vamos a recordar un poquito si la ley de telecomunicaciones la ley de Federal de Comunicaciones Audiovisual preveía dos grandes organismos que regulaban por un lado las telecomunicaciones y por otro lado los medios de comunicación los que regulaban las telecomunicaciones eran las TIC la Autoridad Federal de Servicios de la Tecnología y la Información el directorio funcionaba con siete medios y el Consejo que vos mencionás funcionaba al lado del directorio ese directorio hoy se reemplazó esas dos autoridades se reemplazaron por el ENACOM por supuesto que el Consejo está vigente hay que ver cómo se incorpora al nuevo funcionamiento de las telecomunicaciones lo cierto es que hoy hay un debate hoy se está pensando no es solamente estas cuestiones son las que están faltando de la ley de la vieja no de la vieja de la ley de medios si no hay cosas también mucho más trascendentes por ejemplo el tema de la desinversión la desinversión es menos pluralidad de voces menos pluralidad de voces menos democracia o sea menos derechos menos derechos menos derechos menos participación recordemos que la ley de medios se construye a partir de un debate que se dio en todo el país en todas las provincias intervinieron en algo de la redacción de la ley de medios hoy si bien es cierto que el directorio del ENACOM funciona con representación del Congreso de la Nación de hecho yo soy un representante de la primera minoría del Congreso de la Nación se ha perdido esto y la desinversión tenía que ver con la concentración de medios y con la pluralidad de voces con mayor democracia es una parte de lo que de lo que está faltando de la ley si se está viendo y se está haciendo una revisión general si se tiene que hacer tiene que dar un debate general de qué cuestiones hoy no están vigentes de la ley de medios y qué es y cómo qué es y cómo porque la ley el debate se dio hace 15 años el debate se dio se construyó la ley y se sancionó en el 2009 cómo se reformula y se reconstruye todas estas cuestiones que estaban en la ley de medios y cómo se incorporan de nuevo para eso tiene que haber tiene que generarse un debate y además ver cómo en esta instancia se incorporan estos conceptos también ¿estás de acuerdo digo en ese sentido en debatir una nueva ley de medios o incorporar como bien estás mencionando algunas cuestiones que bueno que están quedando yo creo que hay cosas que son urgentes hay cosas que son urgentes que es del tema de la prioridad de voces pero todo tiene que ir en el marco de un nuevo acuerdo y de un nuevo consenso sabemos que cuáles son las posiciones de cada lugar político de cada lugar ideológico en el que se ven algunas cosas pero sí sí claramente el debate tanto sea para incorporar a la normativa nueva como para ver sería más fácil incorporar a la normativa nueva que el debate de una gran ley de nueva ley de medios perfecto Alejandro nos estamos quedando sin tiempo pero también te quiero preguntar por supuesto por este pedido que tienen también cooperativas respecto a la telefonía móvil ¿en qué situación está ello? varios temas con esto por un lado el ENACOM está pensando en se está limpiando el espectro y se quiere a corto plazo muy corto plazo licitar bandas bandas altas para 5G probablemente para principios del año que viene está prevista la licitación de una banda que es la banda de 3.5 que es una banda alta para el desarrollo de 5G esta tecnología no están definidos hoy no está definido el pliego la base del pliego o sea en qué tiempo hay que hacer las inversiones y qué cubre pero en principio las inversiones van a ser a largo plazo es una tecnología en desarrollo hoy en desarrollo en el mundo y esta forma si se desarrollaría algún tipo de prestación de servicios 5G en grandes ciudades a largo plazo se prevé que esta tecnología se desarrolle en el país en el segundo quinquenio de este 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 año entre 25 y el 30 y también se está pensando es decir una licitación un concurso grande de adjudicación de bandas 4G y este también se está pensando se está analizando no es una decisión pero se está analizando la posibilidad de que los remanentes regionales de bandas 4G puedan ser adjudicadas no a convergentes sino a entrantes a entrantes quiere decir a todas aquellas este prestador digamos prestadoras de servicios TIC que tengan algún interés en prestar servicios de telefonía móvil qué pasaría con eso es decir la posibilidad sería que ingresen como operadores regionales con adjudicación de banda no este operador virtual sino operador real porque el virtual sabemos que a mí no me gusta mucho la figura del operador virtual porque el operador virtual es un operador del gran operador claro termina siendo quien le pone la cara a los problemas porque si tienen mal servicio el cliente o el que usa el teléfono va y se le queja al local que bueno como decíamos hoy si está cerquita le puede tocar el timbre y si está lejos no le toca nunca el timbre entonces es más fácil para las empresas tener prestadores virtuales entonces esta posibilidad se está analizando no es una decisión pero lo estamos analizando y se está viendo esta posibilidad de que haya operadores regionales operadores chicos cooperativas y en esos pliegos que anteriormente mencionabas se van a dar también las condiciones para que cooperativas puedan ingresar y que no esté distribuida entre las 3 o 4 grandes empresas de telefonía que conocemos digamos y que quede esos pliegos para esas empresas en realidad los concursos ya están dados ya está hecho el concurso lo que se está pensando es la incorporación de operadores regionales eso es lo que te decía recién la posibilidad de que haya operadores reales por ejemplo cooperativas en el interior cooperativas o prestadores team pero a nosotros nos gusta porque sabemos que las cooperativas en la pampa tienen un rol fundamental en todo esto pensar en la CPE prestando servicios de telefonía virtual no real con una adjudicación de banda es el tema es complejo porque además resolvería digamos las telecomunicaciones en forma regional pero siempre necesitas de las convergentes para poder llamar de la pampa a misiones o de la pampa pero bueno así funciona en el mundo también un operador de un país necesita del rooming o de tener conectados otros o tener convenios con otros telefónicas para poder prestar el servicio en forma universal Alejandro muchísimas gracias gracias a ustedes por invitarme muchas gracias gracias y allí pasaba entonces el director del lente nacional de comunicaciones Elena Com y Alejandro Gigena nos vamos a una pausa enseguida volvemos